Amelia, ¿qué tan importante es para el grupo contar con una mezcla de jugadores de juventud, experiencia, con mundiales y algunas legionarias? Es importantísimo, a pesar de que el grupo tiene un promedio bastante bajo, la mayoría tienen dos mundiales, ya sea el 17, el 20, el 2008, 2000 días o el 17, 20 del año anterior. Las que no tienen uno de esos dos mundiales son jugadoras que son las mayores, pero tienen muchísima experiencia. Entonces, para nosotros esa combinación de tanto bagaje, de tantos partidos internacionales es fundamental. Ahora, la combinación que se haga entre ellas, las buenas relaciones que hay, que todas nos ayudamos, por decirlo de cierta manera, todas ayudan entre todas dentro y fuera de la cancha, es importantísimo. En la medida que nosotros vamos a tener jugadoras con más minutos internacionales, vamos a ganar muchísimo tiempo. ¿Esa columna vertebral que ya tiene bajo su espalda, damos muchos torneos, ¿le da mucha tranquilidad a usted? Sí, tranquilidad, porque sabemos lo que nos cuesta. No es lo mismo quizás tener una jugadora que no tiene tantos partidos internacionales a otra que está acostumbrada a esto. Entonces, el tema ahora, ¿verdad?, del ritmo, del planteamiento, es esa parte, esa parte. El ritmo nos lo va a dar, sobre todo los partidos de fútbol que vamos a tener. Y la columna vertebral, para mí, son las de estos momentos las 28, son las más importantes. Las 28 jugadoras de la lista son las más importantes y a partir de ahí estamos trabajando para poder discernir quién sí y quién no. El hecho de tener legionarias y algunas de ellas, inclusive, que están en el campeonato local, que han pasado por universidades, como Cristín, como Carol Sánchez, todas ellas, inclusive, con el caso de Chile Cruz, le da cierto manejo táctico de ellas, damos un nivel para que se molden a cualquier sistema. Sí, sí, en realidad, el fútbol es para jugadoras inteligentes, para jugadoras inteligentes que se puedan adaptar a las diferentes condiciones que se dan, ¿verdad? Todas las muchachas están acostumbradas a este tipo de variantes, de poder trabajar bajo ciertas condicionantes, incluso del partido mismo. Entonces, estamos tranquilos, ¿verdad? Son jugadoras que tienen muchísima capacidad en tricolor a la cancha. Gracias.